Hola, mi nombre es John Chupardo y soy el profesor del curso Generación de Ideas Disruptivas del módulo Gestión de la Innovación y Startup. En este curso veremos los siguientes temas. ¿Qué es la creatividad? El proceso de generación de ideas, herramientas para la generación de ideas y trabajo de equipos multidisciplinarios. Te invito a inscribirte en mi curso donde aprenderás a crear ideas de negocio por medio de la creatividad y cómo el trabajo en equipo y las diferentes herramientas de generación de ideas disruptivas te pueden ayudar a diferenciarte del resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!